Mi papá tuvo que mudarse a Córdoba por trabajo. Mi tío tenía allí en la provincia de Córdoba una casa de venta de repuestos de automotores y era un negocio grande en Córdoba. Como mi papá, hacía poco tiempo, había terminado el servicio militar y estaba sin trabajo, se fue para allá. Mi tío le ofreció trabajo y él aceptó, por supuesto. Se fue para allá a trabajar y a tratar de progresar, de crecer. Mi tío tenía además una casa que estaba desocupada, que la tenía desocupada desde hacía varios meses ya, y por lo general estaba alquilada. Pero desde el último inquilino y hasta ese momento nadie se había interesado por esa casa. Se la ofreció a mi papá para que viviera allí. Es una casa pequeña, pero bastante cómoda. Tenía dos habitaciones, el lavadero que daba al fondo, el baño, la cocina y una galería. El fondo de la casita era un terreno bastante grande y estaba deshabitada mucho tiempo. Estaba casi cubierto por los pastos. Bueno, se notaba que no vivía allí nadie desde hacía tiempo. Mi papá llegó a Córdoba un día viernes. Por ese día se quedó en casa de mis tíos unos tres o cuatro días. Y luego se mudó a la casita porque él quería estar allí. No quería interrumpir, por supuesto, con su presencia a la familia de mi tío, que tan bien se habían portado con él. Y además él tendría su intimidad en aquella casa solo, ¿no? Era todo nuevo y todo difícil también. Imagínense, él fue con 20 años a una provincia que no conocía. Comenzó a limpiarla despacio. Y recién el día miércoles fue su primer día de trabajo. Allí conoció a los otros vendedores que le indicaron y le enseñaron lo que tenía que hacer. Esa semana, por supuesto, iba a ser todo de aprendizaje. Y al regresar a su casa, a eso de las 11 de la noche, se encontró con la primera sorpresa. Toda la ropa que él había dejado sobre la cama estaba desparramada en el piso. Lo primero que pensó es que tal vez, como habían visto gente en la casa, alguien podría haber entrado a robar. Pero luego de controlar sus pertenencias, que no eran muchas lo que había llevado, vio que estaba todo. Y no comprendió qué podía haber pasado. En algún momento pensó que tal vez había entrado un gato por algún lugar, un animal, algo, no sabe. Esa misma noche, le puso unas trabas en la puerta, quedaba hacia el fondo, para asegurarse de que no pudieran entrar por allí, ¿no? Ya mi tío le había llevado una garrafa, había una cocina en el lugar, y para él eso, por ahora, era suficiente. Se quedó tomando unos mates, y en lo que estaba tomando unos mates allí en lo que sería la cocina, quedaba hacia la parte de atrás. Tenía una radio portátil a pilas, en la que estaba escuchando un poco, ¿no?, de música. Y en ese momento sintió que sobre el techo de la cocina, que era esa parte, que era como una galería hacia el fondo, era de chapa, sintió como si alguien hubiera corrido, hubiera hecho dos o tres pasos por el techo. Porque él sintió que era algo pesado. Se asustó con aquello, por supuesto, pensó en salir al fondo para controlar. Pero lo pensó mejor, trabó la puerta y se quedó allí adentro, encendió la luz que daba hacia el fondo, pero no vio nada. Luego de eso, se fue a la cama, apagó la luz, y cuando estaba tratando de dormir, él dice que en ese momento en el que uno entra en sueño, escuchó como si alguien hubiera exhalado fuerte dentro de la habitación, como hubiera soltado el aire, ¿no? Pero al abrir los ojos dice que no, no había nadie. Tuvo una sensación fea, un escalofrío. Luego de eso pudo dormir, no ocurrió más nada. Siguió con la limpieza en la casa, a los días siguientes, acomodándose, llevando algunas cosas que necesitaba, que se las proveía a su tío, algunas otras cosas que él había comprado. Y a los cuatro días, más o menos, de estar allí, otra vez, cuando ya estaba a punto de dormirse, comenzó a escuchar un ruido en el lavadero. Y esto era como si un perro rajuñara la puerta. Un perro, dice él, claramente, pues sentía como si rajuñara la puerta, ¿no? Intentando entrar. Se levantó y fue a ver, pero al abrir la puerta del fondo, no encontró nada. Había encendido la luz y hacia el fondo había puesto una luz grande. Cuando salió, vio que los pastos que estaban altos se movían y pensó tal vez que el perro se había metido allí. Y lo corrió gritándole y tiró una piedra. Dice que al caer la piedra produjo un ruido extraño y escuchó un lamento. dice que quedó desorientado sin saber de qué se trataba y entonces se metió nuevamente en la casa. Trabó la puerta e incluso puso una silla trabando la puerta y dejó la luz prendida del fondo. Y al poco tiempo de estar acostado comenzó a escuchar que en el techo de chapa de lo que era la cocina el lavadero caían piedras como si alguien estuviera tirando piedras en el techo. No eran constantes ¿no? Pero caía una al rato otra y otra y así. Trato de buscar una explicación lógica tal vez algunos vecinos que no querían o no querían que alguien viva allí en el lugar. No sé. Él solamente se levantó por un momento miró por la ventana pero no vio nada. La ventana estaba sobre su cama y daba al fondo. Y otra vez cuando estuvo a punto de dormirse nuevamente volvió a escuchar otro ruido. Esto era como si golpearan con algo con algún objeto el vidrio ¿sí? De la ventana. la ventana de la pieza estaba justo sobre él y él sentía como que golpeaban. Sintió miedo. No quiso levantarse no quería ni siquiera darse vuelta. Él estaba de espaldas a la ventana y cuando creía que ya había pasado sintió como cuando alguien suelta el aliento muy cerca de de su cama y seguido a eso una presión sobre él porque quiso levantarse y sintió como si le hubiera caído un peso extremo sobre su cuerpo lo presionaba sobre contra el colchón en un momento no sabe cómo pero logró soltarse y dio un salto de la cama y vio que allí había alguien más era la silueta de una persona como una sombra que se movía dentro de la habitación de un lado al otro él dice que a pesar de estar apagada la luz de la pieza aquella sombra era mucho más oscura todavía hasta que desapareció él tenía la puerta de la de su habitación abierta y vio como aquella aparición fue hacia hacia el fondo muy asustado por lo que acababa de pasarle dejó las luces encendidas y preocupado se acostó a dormir nuevamente se quedó rezando 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 hasta que se durmió él nunca dijo nada no quiso decirle a mi tío lo que le había pasado por temor a que pensase que era una excusa que que no que no era cierto que lo estaba intentando no sé cualquier cosa pero no se lo dijo mi tío en esos momentos cada vez que volvía a la casa para dormir volvía tensionado preocupado dejaba las luces encendidas para poder dormir y nuevamente bueno pasaron unos días sin que ocurriera nada hasta que una noche del día domingo lo recuerda muy bien estaba bañándose dejó la puerta del baño entreabierta y escuchó que las sillas de la cocina se caían una a una iban cayendo al piso cerró la ducha se secó se vistió y salió muy lentamente del baño con un poco de miedo a lo que pudiera encontrarse allí vio las sillas en el piso pero no había nadie más al revisar vio que todo estaba cerrado las ventanas la puerta todo estaba cerrado caminó rápidamente cruzando la cocina para ir hasta su pieza y dice que sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo en la espalda se sentó en la cama a secarse a terminar de secarse y dejó la toalla en el piso donde estaba secando los pies y dice que desde abajo de la cama le sacaron la toalla de un tirón de inmediato levantó los pies se subió a la cama y unos segundos después vio asombrado como aquella toalla volaba por la pieza de una pared a la otra pegaba en una pared caía al piso y pegaba en la otra como si alguien la lanzara y luego por el piso como si alguien la arrastrara sentía tanto miedo en ese momento que no sabía qué hacer pensó en salir por la ventana estando la toalla en el piso vio en ese momento como si debajo hubiera algo que corría de un lado al otro de la pieza hasta que en un momento la luz se apagó pero solamente la de su habitación entonces con la luz que entraba de la cocina vio como aquella toalla se movía según mi papá en aquel momento la toalla se detuvo justo en la puerta de ingreso a la habitación y él vio que debajo de esa toalla apareció un duende lo veía a trasluz claramente la luz de la habitación estaba apagada es verdad pero la luz que tenía en la espalda digamos esta aparición que era la cocina estaba encendida tenía las manos muy grandes al igual que las facciones de su cara algo muy notable según él dice la estatura tan bajita que tenía esta aparición pero físicamente como una persona sin que se diera cuenta lo perdió de vista por un momento porque mi papá miró hacia los costados para ver cómo reaccionar o qué hacer y lo perdió de vista por un momento y de inmediato sintió que le taparon la boca casi no podía respirar cuenta que tenía una fuerza realmente impresionante mi papá comenzó a tirar manotazos al aire sin lograr tocar nada y cuando parecía que se asfixiaba lo soltaron y otra vez volvió a verlo pero esta vez junto al ropero dice que era chiquito 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 y que se metió dentro de ese viejo ropero que había allí que le faltaba una puerta y que lo escuchaba reírse que su risa era áspera como la de un viejo como si le costara respirar esperó esperó unos segundos se puso la remera con mucho miedo dio casi un salto de la cama para prender la luz y él dudaba si quedarse o no pero no tenía donde ir porque su tío vivía bastante lejos de aquel lugar y a esa hora ya no habían colectivos allí en el lugar donde él estaba viviendo prendió la luz y volvió a la cama y entonces decidió quedarse pero se quedó en la cama observando el ropero por un instante por un rato largo y al ver que no pasaba nada se levantó prendió todas las luces de la casa y un rato después logró dormirse con todo cerrado por supuesto se durmió rezando pero dice que un momento después comenzó a escuchar como si golpearan el ropero desde adentro y él en el momento en el que estaba abriendo los ojos despertándose comenzó a caerle su ropa en el rostro sobre el cuerpo en la cama se la arrojaban desde el ropero y en el momento en el que se quiso incorporar en la cama otra vez sintió como una fuerza que se lo impidió al igual que antes fue solo unos segundos pero se asustó muchísimo imagínense la situación cuando pudo soltarse sin dudarlo salió salió de la casa cerró la casa aquella noche y en el momento en el que él se alejaba de la puerta hacia el portoncito del jardín escuchaba que aquel duende corría por la casa según él dice esa noche la pasó en una plaza que estaba como a cuatro cuadras del lugar con mucho miedo también por lo que estaba pasando en la casa y de estar allí en la plaza me decía él porque tenía miedo a que no fuese la policía o a que lo asaltaran aquella situación lo tenía realmente muy mal y muy muy incómodo y el día siguiente habló con su tío contándole todo lo que lo que le había pasado que lejos de sorprenderse su tío le contó que desde hacía mucho tiempo que no podía desprenderse de esa casa porque cada uno que la alquilaba le pasaba algo parecido mi papá se quedó mirándolo mi tío le dijo que él pensaba que era mentira pero viniendo de él creyó todo lo que sucedía mi papá se quedó por un tiempo en la casa de mi tío que no no quería que vuelva allí también y más que nada por mi tía que era muy creyente lograron llevar a un sacerdote a la casa durante unos dos o tres sábados no recuerda muy bien que hizo bendecir la casa absolutamente todo el terreno y él dice que de a poco fue poniendo crucifijos y rosarios en aquella casa porque él mismo fue a quedarse un par de noches y él dice que lo espantaron también allí que él vio la aparición de aquel duende pero mucho más aún él dice que vio la aparición de una mujer con la imagen de la muerte esa imagen que todos conocemos con túnicas negras él vio aquella aparición esa noche que lo transformó lo cambió casi por completo se obsesionó tanto mi tío con esa situación que casi llenó la casa de crucifijos y de rosarios el tío de mi papá murió unos años después y aún hoy esas casas siguen las mismas condiciones de entonces solo que con el paso del tiempo está más deteriorada y por lo que sé está llena de cruces y de rosarios aún y según cuentan los vecinos incluso parte de la familia allí siguen ocurriendo las mismas cosas y esto porque dicen que una de las primeras inquilinas de aquella casa había hecho todo su despacho todos sus trabajos una bruja una curandera allí en esa casa que ven un 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 Gracias.